Entonces, disfrutemos a Jano, la impartición que Dios traiga a través de él. Jano es alguien que amamos mucho, lo conocimos en el 2003 por ahí. Creo que no nos caímos muy bien en la primera entrada, porque no nos queríamos. Pero después en Parilloche, él nos recibió, y nos venimos bajando de un bus en el terminal, y él estaba con un volván esperándonos, ahí un escarabajito, se llama aquí un boche, y desde ahí hay una historia tan grande y tan linda, y después de 15 años están poseyendo tierra, levantando juventud, y haciendo cosas por su Parilloche. Visiten Parilloche, no he conocido una ciudad más bella que Parilloche. Vayan a Parilloche, vayan con obvio, hay gente de Dios, y hay mucho que hacer para bendecir. Y Parilloche es un lugar de Dios, de adoración y de bendición. Y esta noche, Jano, como pastor del Centro Cristiano de la Victoria, en Parilloche, como amigo, Dios nos lo trae para bendecirnos a todos. Y Dios siempre ha sido Jesús, porque siempre nos trae los mensajes, y su gente a nuestra intimidad, para construir gente. Que seamos edificados por la palabra. Gracias, Jano, por estar. Quiero les bendiga. Amén, amén. Ahí te mandé a tu teléfono. ¿Sí? Si podés ponerlo ahí. ¿La foto? Sí, la foto. Vamos a ver como uno. Ah, no, pero Renato, puede ver el WhatsApp ahí. Vamos a ver. A WhatsApp, sí. A WhatsApp. Muy bien, esto, muy agradecido y muy contento de conocernos. Sé que ya conocieron a mi hija, pero rey, se están muy contentos. Y así como decía Renato, si hoy de repente nosotros estamos soñando y estamos haciendo la obra, también tiene que ver con lo que dijo el pastor ahí de... ¿De dónde? ¿De Uruguay? De Mercedes. Sí. Tiene que ver con el tiempo de activación. Todo lo que Dios empezó con nosotros, a un nuevo tiempo, a un nuevo nivel, comenzó con la visita de ustedes a Oriloche. Así que para mí Renato y Ariana eso es una bendición. Usted lo sabe. Están en nuestros corazones siempre. Y si hoy de repente podemos ver un avance en algunas áreas en Bariloche, el avance de la iglesia, el avance de una visión, el avance de un diseño nuevo, también tiene que ver con lo que fue activado allá por el 2004. 2004. Entonces, aquí estamos como frutos. Me acuerdo yo, me acuerdo yo, haber estado unos meses en otra ciudad, ya en la costura de una ciudad, cerca de Bariloche, y pasando un tiempo ahí de mucha incertidumbre, no sabía mucho para dónde agarrar. Y si nos quedábamos, si nos íbamos, y una cosa bien violenta que habíamos pasado en ese momento. Y gracias al consejo, gracias a la amistad, me acuerdo que era, en ese tiempo no había WhatsApp, había algo intenso, no había Messenger ahí, y había que cuadrar un horario para poder conectarnos. Bueno, yo no sé si te acordás, ¿verdad? Entonces, era toda una movida para poder hablar y, bueno, y de alguna manera edificamos ahí mutuamente. Y yo puedo contarles que estamos haciendo la obra ahí en Bariloche y vemos la mano de Dios en todo lo que estamos haciendo. Es un Dios que nos ha llevado un tiempo muy extraordinario, de verdad. O sea, yo, cada vez que tengo la oportunidad de compartir, yo le digo, yo soy la tercera generación de pastores en el Hijo Milí. Entonces, eso es. Hoy yo digo, Gloria a Dios, pero antes decías que había otra cosa para no hacerte. Entonces, pero hoy con el trato de Dios en nuestra vida, nosotros podemos decir que qué privilegio es eso. Entonces, estábamos juntamente con Daniel, antes de ayer, Daniel Piedra, y estábamos hablando de cuántos, de cuántos pastores. Ah, bueno, esa es, ¿alto? Sí. Ese es el proyecto, ya están haciendo los planos para esa, para esta iglesia. Eso no sé si la parte de abajo, de arriba. Ayer, nos hemos metido en un desafío muy fuerte. Somos una iglesia nueva, tenemos tres años en Bariloche, pero estamos viendo un crecimiento muy fuerte. Ya nos hemos expandido a tres ciudades alrededor de Bariloche, una congregación que se levantó, que es más grande que la congregación que la levantó. O sea, nosotros, bueno, esta es la iglesia. Esto es en dos plantas. Es un sueño bastante loco. Hemos comprado un terreno que tiene 2.000 metros cuadrados, en el lugar donde se lo habíamos pedido al Señor, y con las medidas correctas y justas, como se lo habíamos pedido, tenemos el auditorio aquí. Esto va a ser en dos plantas, y la capacidad para mil personas, más o menos. Aquí hay otro auditorio más pequeño para los jóvenes. Tenemos un grupo de jóvenes bastante grande. De hecho, el 80% de la iglesia es jóvenes. Y el joven no tiene plata. Pero, sí, sí, sí. De hecho, la iglesia es una de las iglesias que más se ha equipado en lo que es sonido. Mira, hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, hemos comprado una pantalla LED gigante. Y cuando fueron los pastores a ver, es decir, ¿cómo hacen ustedes? Pregúnen. Si son jóvenes, que no tienen trabajo, estudian. Pero sí, esos jóvenes los hemos puesto a producir, y hemos podido meternos en cosas tremendas. Entonces, de verdad que es un privilegio trabajar con esa gente. Yo, cada vez que le pedí para ellos, le digo, miren, esto es como la cuerda de un lado. No, porque el 70% de esos jóvenes que llegaron son jóvenes desechados de otras iglesias. Que decían, yo lo, me lo decían a mí. Dicen, qué bueno que tenés a tal persona en tu iglesia. Porque aquí era un desordenado, aquí nadie lo podía controlar, aquí es todo. Entonces, yo le digo, tráiganme lo mismo. Y con esa fuerza hemos empezado a avanzar y hemos empezado a creerle a Dios. Y de verdad que hemos visto algo maravilloso. Somos la iglesia que más ha crecido en estos últimos tres años en la ciudad. Empezamos cinco personas hace tres años atrás. Hoy ya estamos superando las 100 personas. Y entonces eso, eso a nivel ciudad, no es una ciudad muy grande, es una ciudad pequeñita. Pero eso se nota y da que hablar. Y gente comprometida, gente alineándose al corazón de Dios. Y entonces estamos contentos. Por eso nos animamos a creer, esto es la entrada a la ciudad. ¿Por qué no lo conoces? Este es el punto, la entrada a la ciudad. Y estamos a 50 metros de la ruta principal. Ya esto es Bariloche. Y este es el terreno que hemos comprado. Es justo, tal cual. No tenemos casas para acá. Aquí hay un parque que lo vamos a diseñar nosotros. Está una cosa bien loca. Entonces, cuando lo voy a comprar, le voy a contar más o menos cómo fue el tema. Cuando lo voy a comprar, pedían un poco más del doble que vamos a pagar ahora. Entonces, el hombre, yo lo vi que andaba necesitado. Dios nos dio esa capacidad de ver la necesidad del hombre. Entonces, lo vi que andaba necesitado de plata. Y yo le digo, te hago un plan. Te lo pago en un mes y medio, pero la mitad. Y el hombre me dice, ok. Pero estábamos en un día, miércoles o jueves, no recuerdo bien. Pero me dice, el lunes yo necesito, no sé cuántos dólares son, 35 mil pesos. ¿Cómo? ¿A cuánto? 2.500 dólares más o menos. Dice, el lunes yo necesito 2.500 dólares. Yo le digo, sí, sí, listo. Vamos. Y yo no tenía un peso partido con la mitad. Entonces, digo, ¿qué hago para recoger esa plata? Entonces, preparamos un video en la iglesia. Y justo ese mismo día era donde presentábamos también la pantalla que hemos comprado. Que la debemos, ¿no? Pero la compramos. Y entonces la gente estaba contenta. Ay, qué linda pantalla. Mide 3 por 2, es magnísimo. Y todos contentos ahí, yo le digo, mire, tengo un video que les voy a mostrar antes de predicar. Les mostré el video. Y en el video yo salgo hablando, hablando de los sueños, de cómo veníamos nosotros hablando de ese terreno desde que arrancamos. Veníamos hablando del terreno, de los proyectos. El diseño que está, no fue un diseño inventado, es un diseño que yo no tengo hace como 10 años. Entonces, se lo paso a un chico que está, ya está, que se recibe de arquitecto. Entonces, le da la forma enseguida. Y se lo presentamos a la iglesia. Y le digo, hoy en las arcas de la iglesia no hay nada. Nada, absolutamente nada. Pero mañana, estamos en el día domingo. Mañana nosotros necesitamos pisar ese terreno. Y necesitamos esos 35 mil pesos. 2 mil y cinco dólares. Entonces, yo agarro mi teléfono, que es este, que ya no es mi teléfono, es prestado. Porque yo lo ofrendí. Yo digo, este es un teléfono. Listo. Me dice, con cinco. Yo lo ofrendo. Nati, ¿cuántos tenemos? Bueno, está la plata que teníamos para que yo venga para este viaje. Y me compre algo ahí en el aeropuerto y todo eso. Bueno, denme esa plata y la metemos aquí también. Y agarra a Nati, que tenía un teléfono en esto, y ya no lo tiene más. Y también lo ofrendamos. Viene Rebeca, mi hija. Agarra su teléfono, lo ofrenda. Viene Nati con su tarde, también lo ofrenda. Nosotros los primeros. Y yo dije, no, esta no la voy a ofrendar porque tengo que ir a predicar. Así que la había guardada por ahí. Y empieza la gente a pasar. Ese día yo le digo, Señor, que vengan todos, todos, por favor, que vengan todos, que se llenen a la iglesia. Y ese día se yendo a la iglesia, había gente parada. Y fíjense, pasó un caso muy, muy, muy particular. Un amigo mío de toda la vida. Apartado del Señor hace muchos años. Y yo, Dios me lo puso en el corazón para perseguir. Y siempre mandándole mensajitos y cosas así. Entonces él me dice, Janna, yo voy a ir a la iglesia cuando nunca más desde un púlpito escuche a alguien pidiendo plata. Y yo me parece perfecto. Y justo ese día, cabezón se lo puso en la iglesia cuando yo lo veo ahí. En un momento dudé si presentar el video o lo presentar. Pero ya teníamos un compromiso que teníamos que cumplir. Entonces a eso, al video lo acompañamos de palabras, de fe y de todo, recordar a las personas las promesas del Señor. Entonces, yo digo, ya está, este no viene número más. Este no va a querer saber nada, me va a querer un número más. Y la gente empieza a pasar. Mil, dos mil, tres mil, por ahí empezaron. Y empezaron a llegar teléfonos. Y empezaron a llegar papelitos. Hoy no tengo, pero mañana traigo tanto. La cosa es que cuando empezamos a sacar la cuenta, habíamos superado los treinta y cinco mil. Habíamos llegado a cuarenta y cinco mil. Claro, había que vender los teléfonos. Yo no iba a ir donde el hombre dueño y le decía, mira, acá tengo un teléfono, acá... De repente, nosotros vivimos en la iglesia, en la parte de arriba. De repente aparece Rebeca con seis pares de zapatos nuevos que se había llevado de aquí. Y aparece con los seis pares de zapatos. ¿Usted sabe que es de los zapatos para una mujer? Y yo veo que ella trae los zapatos y los pone así. Y yo digo, ¿cómo hago yo para llevar los zapatos al dueño del terreno? No, le digo, esto tenemos que sacarlo ahora ya. ¿Quién quiere este teléfono? Yo lo quiero, pastor. Y ya me lo compran así. Mañana entrego a la ratalista ese teléfono suyo. ¿Quién quiere los zapatos? Así que mandamos a una feria enseguida ahí, zapatos, teléfono, tablas, vendimos todos, relojes. Y con todo eso llegamos al otro. Porque yo digo que hoy ando con un teléfono prestado porque este ya no es mío. Y llegamos. Y llegamos. Y mi amigo, de repente se para en la mitad de la reunión. Yo dije, ya está. Era la actitud que yo estaba esperando y se fue, se fue el espíritu. Yo esperaba el comentario en el fail. Él es mucho de hablar por fail y sin medir sus palabras. Para nada. Él no tiene problema con decir lo que piensa y lo dice por el fail. Al otro día hago su fail. Yo digo, a ver, ¿qué va a decir? Y no había nada. Todo era un interrogante con él. De repente me llama por teléfono a media mañana y me dice, estuvimos hablando con Sara, mi esposa. Y aquí tenemos una ofrenda que queremos que vengas a buscar al negocio. Así que no me dijo el número, pero fui. Y la verdad que ese hombre me sorprendió por la ofrenda que tiene él. Y yo le digo, ya está, ya está. Y si yo logro cambiar el corazón, o si yo por lo menos sigo para que Dios cambie el corazón de ese, ya podemos hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Así que nos atrevimos a soñar. Y le digo al hombre, en un mes y medio te lo pago. Y lo vamos a jugar. Así es, también. Así es. Ahí estamos. Estamos trabajando, la gente en este momento está trabajando con toda un bariloche. Vendiendo, haciendo rifas por acá, por allá. Y el asunto es que nosotros, este año nosotros terminamos ya empezando con la construcción de él. ¿Ya te compraste la máquina para hacer blog? Ajá, claro. Sí, sí, sí. Eso no lo sabe mi esposa. Porque tenemos que producir. Entonces yo digo, vamos a hacer algo. Tenemos un terreno grande que vamos a tener que empezar a hacer algo. Entonces, me compro la máquina para hacer bloques. Bloques para las paredes. Y ya cuando llegue, ya la máquina va a estar ahí. Y vamos a empezar a producir. Estaba pensando en estos días, estaba pensando en cómo, de qué otra manera vamos a generar. Porque nos sobra, la construcción de lo que usted vio ahí solamente es la mitad. Esto tiene 100 metros de largo. Y yo digo, aquí me entra una cancha de fútbol, lo más bien, para alquilar. Y los argentinos somos futboleros, entonces eso es plata segura. Así que si quieren invertir, si quieren hacer una inversión, vayan y compren un tierra. Y nos fabricamos en las canchas de céspedes ahí. Y recogemos. Pero, todo empieza con una visión que dio para mi corazón. Entonces, para nosotros es un desafío. Pero también tenemos la tranquilidad, la paz, la seguridad. Y que no es más ni menos que el deseo. La visión que uno tiene es el deseo del corazón de Dios. Así es. Que en algún momento se hizo una palabra. Esa palabra llegó a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu la transformó en una visión. Y hoy caminamos en esa visión. Amén.